Hola, buenos días. Yo soy Marina Guerrero de bardoescueladecanto.com y este es el primer episodio de una serie de vídeos en los que te voy a hablar de cómo era la música en la URSS. En mi opinión es un tema muy importante porque, claro, nosotros tenemos la visión de la historia que nos viene desde Estados Unidos y de Alemania, que son, casualmente, el bando opuesto a Rusia en las dos guerras mundiales que hemos tenido, en la Guerra Fría y en la mayoría de los conflictos bélicos actuales. Así que creo que es un tema de gran interés para todos conocer bien esta música. Por este motivo, después de hacer una brevísima contextualización histórica, voy a introducir a tres compositores rusos del siglo XX que han sido muy relevantes para nuestra historia. En primer lugar, voy a hablar en este primer vídeo del contexto histórico, de cómo eran las instituciones culturales en la Rusia, tanto de Lenin como de Stalin. No me voy a meter en política porque yo no tengo ni idea de política y creo que es lo mejor, pero sí que voy a explicarte cómo se formaron estos sistemas, cómo condicionaron la música de su tiempo. En segundo lugar, te voy a hablar de Dmitry Sostakovich, que es un poco la figura de la víctima del régimen de Stalin y por eso creo que es muy relevante. Voy a hablarte de su vida y de su obra en el segundo episodio de esta serie. En el tercer episodio te voy a contar el ejemplo diametralmente opuesto, que es Prokofiev. Prokofiev es una persona que vivió completamente ajena a la política y que se sentía un espíritu libre y por tanto desarrolló su arte de una manera completamente diferente a Sostakovich, incluso estando condicionado por los mismos elementos políticos. Y por último, aunque quizá no venga tanto a cuento, voy a hablar de Stravinsky. ¿Por qué voy a hablar de Stravinsky aunque quizá no venga tanto a cuento? ¿Por qué no venga a cuento? Porque Stravinsky tiene 20 años más que Sostakovich y que Prokofiev, por tanto pertenece quizá a la generación anterior. Pero es cierto que para mí lo importante es que tú aprendas, es que las personas que están ajenas a lo académico y a la música aprendan sobre cosas más complicadas de música. Y pienso que Stravinsky es un compositor que te puede atraer mucho y que además nos va a servir de excusa para aprender sobre los valés rusos, sobre la compañía de valés rusos de Aguiléz en el París de la época del Moulin Rouge. Y creo que es una historia llena de color y de emoción que nos puede servir para que te intereses, que eso es lo que yo quiero, que te intereses. Dicho esto, voy a hacer una pequeñísima introducción histórica. Este vídeo es muy cortito y voy a hablar solamente de historia prácticamente. Lo que pasa es que al final, aunque sepas historia, es muy importante repasar estos conceptos, pero si aún así no te apetece, puedes ir directamente a este minuto del vídeo en el que empiezo a hablar un poco más de la parte musical de todo esto. Lo primero que nos tenemos que plantear es quién era Stalin, que es este de aquí, y cómo llegó al poder. A ver, ¿tú has visto la película de Anastasia? Anastasia es una película, en principio para niños, que va sobre que derrocaron a la familia Romanov. Una de las niñas sobrevivió y bueno, es la vida de Anastasia, que es esa niña que sobrevivió. Eso ocurrió y es la historia de la familia del zar Nicolás II. El zar Nicolás II ostentaba el poder en un régimen muy totalitario en el que había una diferencia de riqueza muy grande entre la burguesía y el proletariado, la clase trabajadora. Entonces, el proletariado estaba muriendo de hambre a costa de una burguesía que vivía un poco mejor. ¿Y qué pasa cuando la gente muere masivamente? Pues eso, por desgracia, lo estamos viviendo mucho ahora. En tiempos de coronavirus, lo que ha pasado en España es que hay un líder político contra el que las personas contrarias se han revelado a causa de toda esta presión social que están viviendo. Por ejemplo, me refiero a las caceroladas que han hecho principalmente los de Vox contra Pedro Sánchez echando la culpa de todo, básicamente. Pues en la Rusia de aquellos tiempos es muy fácil empatizar, porque allí también estaba muriendo todo el mundo de hambre, y el pueblo se reveló en lo que se conoce como Revolución Rusa. La Revolución Rusa es una serie de procesos revolucionarios, como manifestaciones muy grandes y muy sangrientas, que tienen lugar entre 1905 y 1917, más o menos. Aunque ocurrió en toda Rusia, el principal núcleo es en el, por entonces, Petrogrado, que después se empezó a llamar Leningrado, y en la actualidad es San Petersburgo. Entonces, el pueblo tenía hambre y empezaron a rebelarse. Y eso acabó con un partido que se llamaba el Partido Bolchevique en el poder. El partido bolchevique tenía un ideario de izquierdas, con mucha influencia del marxismo, y a la cabeza estaba Lenin. Lenin es, este, el señor calvo. Lenin, en 1922, fundó la URSS, que son las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero murió en 1924. Solamente duró dos años en el poder de la URSS. El partido bolchevique se había convertido en el Partido Comunista, y el secretario del partido era Josef Stalin. Josef Stalin era una persona que en principio no tenía poder, pero que, aunque no se movió de puesto, fue dándole más importancia a su propio puesto, a base también, pues, de oprimir y de quitarse de en medio a otras personas, como por ejemplo a Trotsky, que lo mandó a México y luego lo mandó a matar, básicamente. Total, que llegó al poder Stalin. Se dice mucho que Stalin creó unos campos de trabajo llamados gulags, a los que mandaba a la gente a trabajar a Siberia, no sé qué. Bueno, pues esto es en parte verdad. Stalin utilizó los gulags, pero no los creó. Fueron idea del régimen zarista. De hecho, el propio Lenin, líder del régimen ruso, antes que Stalin, estuvo durante tres años desterrado en un gulag en Siberia, haciendo trabajos forzados solamente por ser de izquierdas. Que con esto no quiere decir que Stalin sea bueno, ni nada parecido, ni bueno ni malo. Simplemente que los gulags existían y que Stalin los utilizó. Igual que los nazis utilizaron los campos de concentración, también hay que ponerse un poco en el contexto histórico, supongo. Se puede decir que Stalin refinó lo que fue la dictadura revolucionaria de Lenin para convertirla en un régimen basado en el culto a la personalidad, es decir, en un culto casi religioso a él, y en combinación con una policía secreta muy fuerte. Claro, Lenin no tenía nada en concreto en contra de la música, pero sí que pensaba que era una cosa de burgueses y por eso no le daba mayor importancia. Pero Stalin sí que era un tío culto e inteligente y que iba mucho al teatro. Por ese motivo, cabe preguntarse cómo vivían en los compositores toda esta etapa de opresión y de dictadura. Bueno, pues irónicamente a los compositores de música académica les pareció muy guay, les vino muy bien, porque a principios del siglo XX hubo un proceso mediante el cual, como surge el capitalismo, la música se convierte en un producto. Como la música es un producto, un producto audiovisual, se le establece un precio, se busca que haya la mayor demanda posible para poder ganar dinero a través de la música como producto. Eso dio lugar, por ejemplo, a la era dorada del jazz, de los bodeviles, y dio lugar incluso al nacimiento de la música popular tal como la conocemos ahora mismo. Pero tuvo un problema, que es que los compositores a principios del siglo XX se quedaron prácticamente en pelotas, o sea, no tenían apoyos, no tenían apoyos porque la gente ya no consumía esa música. Y más después de la segunda escuela de Viena, como te conté en el vídeo del canon, que fueron unos compositores que hicieron música tan complicada que alejaron la música del pueblo. Total, que los compositores estaban así como esperando a que llegara Superman y los rescatara a todos, y Superman llegó y se llamaba Stalin, y se llamaba Hitler en su ámbito territorial también. Stalin, bueno, y en general los regímenes totalitarios, subvencionaban la cultura, y subvencionaban, por tanto, la música. Así que, salvados, fenomenal. Subvencionaban la cultura hasta tal punto, por cierto, que en los campos de concentración nazis había orquestas, y había incluso campos de concentración nazis orientados solamente a músicos. O sea, es un fenómeno impresionante, pero eso da para otro vídeo. Y tú tranquilo que ya llegara ese vídeo porque me parece un tema muy guay también. Bueno, guay. A ver, no me malentiendas porque yo no pienso que nada de esto sea guay, pero pienso que es un fenómeno muy interesante a nivel musical. Estos sistemas políticos gobernados por dictadores manejaban a los músicos muy bien porque jugaban con dos elementos. El primero es la ambición de poder de los músicos. A los músicos nos gusta mucho ser el centro de atención en general. Como a los músicos les gusta ser el centro de atención y tener mucho poder, pues el régimen totalitario les daba poder, y eso maravilloso para ellos. Pero por otro lado, los tenía amenazados y podían incluso arriesgarse a perder la vida si no hacían exactamente lo que el régimen les pedía. Así que como que están esos dos contrapesos. Los músicos querían crear y les gustaba el régimen, pero por otro lado tenían muchísimo miedo. Como te he comentado, a Lenin no le gustaba demasiado la música, pero a su ministro de Educación, vamos a llamarlo así, que se llamaba Maluna Charsky, sí que le gustaba la música y en general todas las artes. De hecho, durante la Revolución Rusa fue el responsable de evitar la demolición de un montón de edificios importantes por parte de los bolcheviques, porque decía que tenía mucho valor arquitectónico. Y él mismo era dramaturgo y le gustaban mucho las performances y demás. Es un personaje muy interesante. Y este personaje fomentó mucho la música también. Su visión del arte fue absolutamente determinante porque él entendía que el arte era para ayudar al pueblo de muchas maneras. Por ejemplo, él entendía que el obrero cuando llega a su casa tiene que descansar y hacerlo de la mejor manera posible y el artista es el responsable de procurarle ese ocio. O sea que la labor del artista para Luna Charsky es muy importante. Y por otro lado, consideró que el arte tenía que ser de una manera determinada porque si el obrero no puede disfrutar del arte, no nos vale. O sea que toda esa música europea, vanguardista y demás queda totalmente fuera. Y de hecho le aplicaron un término formalista. Formalista es como un insulto enorme, un formalista de mierda, porque significa que eres europeo, que no estás haciendo las cosas bien y que eres un burgués horroroso. O sea, fatal, fatal. Si eres formalista, olvídate. Y por otro lado, implicó que todo lo que ocurría en las obras tenía que ser realista. Es decir, si tú tenías una ópera protagonizada por una nariz, pues eso ya no es realista porque una nariz no puede ser protagonista de nada. Así que también fuera de la escena teatral totalmente. La música aquí ocupa un papel un poco especial porque si lo piensas, la música no da mensajes objetivos en principio. Y eso es un poco peligroso porque como la música es subjetiva, el trabajador que la escucha puede aprender las cosas malas y que se trate de hacer la música lo más subjetiva y lo más realista posible. No puede ser que yo entienda lo que quiera. Si hago obras en las que yo puedo entender lo que quiera, por ejemplo, todo el impresionismo, el expresionismo y todas las vanguardias que estaba habiendo en Europa, eso es burgués. El realismo socialista, además, ha seguido desarrollándose en todos los países comunistas o que han tenido comunismo o socialismo, por ejemplo, en China, en Corea y demás regímenes y aún sigue vigente hoy en día. Claro, según lo que yo he leído siempre, que está condicionado por mi visión occidental, pero Stalin sí que era un tío muy ilustrado, digamos. Era un hombre que sabía mucho de letras, de música, le gustaba un montón el teatro, iba a la ópera, escuchaba la radio, que eso en aquel entonces era como culto porque la radio acababa de inventarse, bueno, la radio y en general los sistemas de grabación. O sea que era un tío oculto y le gustaba el arte, pero había un problema, que es que también era un monstruo, tenía una personalidad monstruosa y no le importaba pasar por encima de quien fuera y matar a quien fuera. Y tenía la mala costumbre de llamar a los músicos en medio de la noche. Y claro, si tú estabas en tu casa y Stalin te decía que te iba a llamar pero no te llamaba y te hacía ghosting, pues tú te quedabas como bueno, a ver cuándo va a venir la policía secreta a matarme a la puerta de mi casa. Y luego por otro lado si te llamaba pues te podía hacer favores o darte un buen puesto dentro de la administración o esas cosas, o sea que maravilloso. Y Sostakovich, que era un hombre chiquitito y que temblaba y que hablaba rápido y que era muy inseguro, pero su música era brillante, ¿lo llamó Stalin o no lo llamó? Si quieres descubrirlo tienes que ver el próximo vídeo de esta serie que sale en unos días. Yo subo vídeo los jueves y los domingos, pues el próximo domingo, dado que os he preguntado y me habéis dicho que suba todos los vídeos juntos, pues este mismo domingo tenéis el vídeo sobre Sostakovich, sobre la vida de Sostakovich, que es un tema súper interesante. Si quieres verlo no te olvides de suscribirte a este canal para que te salga en el feed de YouTube y te acuerdes. Y si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo, por mínimo que sea, te agradecería un montón que me dieras like. Y si estás en desacuerdo con algo o de acuerdo pero te apetece saber más o tienes alguna pregunta o alguna idea, déjalo en los comentarios porque yo estoy encantada de discutir con vosotros y de debatir y de que vayamos creciendo todos juntos, ¿no? Yo soy Marina Guerrero, soy profesora de canto en bardoescueladecanto.com En este canal hablo de técnica vocal, de historia de la música y subo mi propia música también porque soy un músico y no te olvides, por cierto, de seguirme en Instagram si te interesa porque estoy subiendo todos los días algo sobre técnica vocal y nada, espero que nos veamos pronto. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. París. 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 Gracias por ver el video.